Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de iChile, impulsando el desarrollo de una cultura digital, de la Fundación País Digital y la Universidad del Desarrollo. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante, que es la privacidad y la seguridad online. El fenómeno de Internet y su impacto en las diversas áreas de la sociedad implica una serie de desafíos relevantes, la mayoría de los cuales van apareciendo de manera constante y permanente. Internet nos ha facilitado mucho la vida, permitiendo un acceso eficiente, rápido y libre a la información y a servicios que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, a medida que aumentan estas posibilidades, crecen también las dudas acerca de la seguridad y la privacidad en la red. Por otra parte, existen muchos beneficios al incorporar medios informáticos y servicios digitales en la vida cotidiana de los chilenos, pero también resulta necesario establecer una regulación que proteja el uso de los datos personales y la seguridad en línea. Asimismo, se requiere de reglas que permitan conciliar mejor la calidad de vida que nos ofrece la tecnología con la implementación de un sistema que facilite la libre circulación de la información, la protección de los datos personales y la confianza en la seguridad para interactuar en Internet. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cuál es la percepción sobre la importancia de la seguridad y la mantención de la privacidad en Internet? De esta y otras interrogantes hablaremos hoy. Soy Pelayo Cubarrubias, presidente de la Fundación País Digital y director de Desarrollo Institucional de la Universidad del Desarrollo. Y aquí comienza Íchilo. ¿Cómo están? Para conversar de estos grandes temas tenemos a dos especiales invitados, dos grandes amigos. Doña María Paz Ebelman, presidenta de Acción y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de BTR. Y por otro lado estamos conversando con nuestro amigo Oliver Flogel, gerente general de Microsoft, ex secretario general de la Agenda Digital. Muy bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? Bien, muy bien Pelayo. Hola, Oliver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por acompañarme en este especial programa para mí. Yo les quiero contar a todos los que nos han acompañado durante estos 14 programas que hoy día es el último de esta primera temporada. Hemos conversado, como ustedes han visto, con ministros, con subsecretarios, con representantes de la industria, gerentes generales, gerentes de desarrollo, todas aquellas personas que están involucrados y que están pensando permanentemente en la ciencia, la innovación y la tecnología. Ustedes saben que a través de la Fundación País Digital y la Universidad del Desarrollo, hemos querido invitarlos a ustedes a conversar todos los fines de semana sobre estos temas. Y esperamos partir la segunda temporada lo más pronto posible a finales de este año. Entonces, para eso, quiero terminar este programa conversando con ustedes. Así que les agradezco. La verdad que es un placer para mí poder estar aquí con ustedes, con dos grandes amigos, y conversando sobre un tema tan importante, que es la seguridad de Internet. Todo lo que hemos hablado nosotros durante estos ya tres, cuatro meses, habla de la importancia de, en este ecosistema, tener una buena infraestructura. Y quiero partir por eso. Tú, María Paz, representas de alguna manera una compañía que hoy día tiene mucha importancia en la infraestructura digital. ¿Cómo ves tú la infraestructura digital hoy día en Chile? Mira, se ha desarrollado muy rápidamente porque tenemos en Chile múltiples redes, harta competencia en el sector. Eso tiene que ver con que toda la industria ha invertido mucho en los últimos 15 años, pero también las autoridades han generado las condiciones para que exista mucha competencia. Entonces, a diferencia de otros países, aquí hay muchos proveedores, tanto de tecnologías fijas como de tecnologías móviles. Y eso hace que Chile sea un país bien raro, en realidad. A ver, pero según el único en el foro, estamos primero en Latinoamérica, pero todavía estamos lejos de los países desarrollados. Bueno, estamos lejos de los países desarrollados en todo. No solo en esto, ¿no? Es como lo que decía un periodista, decía, nosotros nos metimos a la OCDE para que nos hicieran bullying porque siempre estábamos últimos en la lista. Bueno, no es tan terrible. Si tú lo comparas en términos de la capacidad adquisitiva y de otros indicadores del país, estamos muy bien. Ahora, hay mucho más que hacer, pero tenemos una buena base, una buena plataforma, una buena regulación, una buena industria. Lo importante también es tener una buena educación de parte de los usuarios. Ya vamos a hablar sobre eso. Para que todo eso vaya junto. Pero ahí introduciendo a Oliver. Oliver, tú fuiste secretario de Desarrollo Digital hasta hace 12 meses atrás. Hoy, en tu mirada, ¿cómo está el desarrollo de esta infraestructura digital de Chile? O sea, la infraestructura digital del país ha crecido muchísimo. Y hoy, como bien decía María Paz, tenemos redes de telecomunicaciones de nivel internacional, de primer nivel. Evidentemente nos faltan determinadas zonas rurales, pero en general la conectividad es muy buena. Y con esa conectividad está la base para empezar a producir contenidos útiles para las personas en Internet. Ahora, estamos hablando primero en la capa de la importancia, la capa de la infraestructura. Ahora, ustedes me plantean que estamos bien y que estamos avanzando hacia estar mejor. Segundo, ya es el uso. ¿Cómo está hoy día el uso de esta infraestructura? La estamos usando de la manera adecuada, María Paz, o tú sientes que todavía nos falta educación para usarla mejor. Mira, hay dos problemas. Voy a ir a las brechas. Una brecha que tiene que ver con lo generacional. Tenemos juventud, niños totalmente digitales, sin importar el nivel socioeconómico, salvo los casos de ruralidad extrema, ¿no? Pero en general... Los mileniums. La Internet hoy día es democrática en Chile en términos del acceso al conocimiento. Pero si tú te vas a la gente que tiene más de 60 años, tienes unos niveles de poca alfabetización digital tremenda. Entonces se te produce una brecha ahí muy grande y cada día vivimos más. Y cada día tenemos más tiempo libre. La gente que está entre los 70 en adelante. Y por lo tanto, ahí hay una oportunidad de ir a digitalizar a toda esa población para que siga activa, ¿ya? Ahí hay una brecha grande. Brecha de acceso con los propios smartphones. Y hay una posibilidad tremenda de hacer un encuentro generacional, ¿no? Que sean los propios hijos, los propios nietos los que introduzcan a sus abuelos en este mundo. Ahí hay una oportunidad y una necesidad. Y ahí, Oliver, desde la mirada que tú tienes... De hecho, Oliver, antiguamente fue gerente general de Telefónica, después secretario de Desarrollo Digital, luego gerente general de Microsoft. Tienes una experiencia importante en esta industria. ¿Cómo estás viendo los usos? ¿Ustedes en Microsoft están viendo de alguna manera cómo empujar la educación y el desarrollo de los usos hasta mejores tecnologías? O sea, el tema de usos es un tema que está evolucionando. O sea, tenemos que pensar que estas son tecnologías nuevas, que las redes llevan poco tiempo disponibles, que los primeros teléfonos inteligentes se lanzaron en el año 2008. O sea, llevamos seis años con con esta nueva era de la computación, que en definitiva es una era de la computación cada vez más personal. Hace diez años, alguien para pedirle información o para tener información de una computadora tenía que tener conocimientos básicos de programación, tenía que meter códigos. Hoy le preguntas al teléfono cuándo es tu próxima reunión o le pides al teléfono que te envíe un mensaje. Entonces, como decía María Paz, tenemos un gap todavía, tenemos un problema con determinadas personas, pero también el mundo de la computación y de los contenidos está avanzando para ser más amigable. Con lo cual yo en ese sentido soy optimista de que se van a cruzar los caminos. Por un lado el esfuerzo de educar a las personas, por otro lado la facilidad de uso de la tecnología. Con esa combinación cada vez tienes más usos. O sea, al principio no había redes sociales, no había plataformas de distribución de video como puede ser Netflix o YouTube. O sea, van apareciendo nuevos servicios que van haciendo Internet más amigable y al final también están interrelacionados. O sea, sin redes sociales no hubiese empezado toda una confianza que hoy nos da más comercio electrónico. Entonces, es algo que va avanzando y yo soy bien positivo en el sentido de que cada vez hay más usos y cada vez hay más cosas útiles, concretas para las personas en Internet. Perfecto. Ahora yo creo que la educación se está quedando atrás en eso, en el sentido de que este es un nuevo mundo, es un nuevo espacio de convivencia y los niños y los jóvenes necesitan, así como decimos que necesitan hablar inglés para estar en el mundo globalizado, necesitan saber generar contenido, necesitan saber normas básicas de convivencia, de cómo se genera esos contenidos, qué hacer, qué no hacer. Y además necesitan, por ejemplo, programar. Es un nuevo lenguaje. Saber inglés, saber programar, crear aplicaciones y no significa que se dedique a eso solamente el que es ingeniero, el que es tequi. No, hasta un artista puede querer programar su aplicación para bajar sus obras de arte. Entonces, ahí estamos muy atrás respecto de lo que el sistema educativo está haciendo para que los jóvenes puedan sacar provecho. De hecho, María Paz, en Inglaterra ya se normó que a partir de ahora hay un año obligatorio de programación para todos los alumnos de Inglaterra. Esos son los cambios que estamos viendo. Pero quiero avanzar un paso más. Ya hemos hablado que tenemos una buena infraestructura que está mejorando, tenemos capacidad de uso que se va a ir cada día linkeando más hacia un buen nivel educacional. Y hoy día ya sabemos, por distintas estadísticas que hemos medido, de hecho la última estadística de la Subtel nos muestra que más de 11 millones de personas se han conectado a Internet durante los últimos tres meses. O sea, el 50% de los chilenos tienen el smartphone. Exactamente. Entonces, aquí nos salta ya el tema que nos convoca hoy día, que es hablar sobre la seguridad, sobre la privacidad que esto está trayendo, sobre muchas veces la conversación que uno tiene en la casa. Uno les dice a los niños, niños, tengan cuidado, que la Internet es distinta, la Internet te puede generar mucho favor, pero también te puede generar mucho en contra. Quiero, María Paz, partir contigo. Ustedes tienen mucha experiencia en esto, incluso hay ciertos bloqueos de páginas que ustedes han producido durante los últimos años en un proyecto de BTR. Cuéntanos un poquito para ustedes cómo están administrando la privacidad en el mundo del Internet. Mira, esto es un desafío de nuevo cultural, educacional. Hay que sensibilizar y tiene que haber conciencia de autocuidado en los niños, desde pequeños, porque tú a los niños les enseñas autocuidado desde que tienen capacidad de relacionarse contigo. Autocuidado respecto del enchufe, la electricidad, autocuidado en general. Este es un tema más del autocuidado tremendamente importante. El problema es que los papás no se sienten suficientemente empoderados, o no todos saben lo suficiente, como para enseñarles este autocuidado en el mundo digital a los niños. Y en los colegios no es tema. Pero no tengamos, perdón, entre privacidad y seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú expones tu privacidad, cuando no tienes cuidado respecto de tu privacidad, de la información privada tuya, de tu familia, de tus imágenes, de tus fotos, estás expuesto a riesgos de seguridad. Y tu recomendación, María Páez, no lo hagan. No se expongan en su privacidad. Sí, sí. Lo que pasa es que el diálogo tiene que ser en todas las edades con los niños sobre una base realista. Porque si yo le digo a mis hijos, adolescentes, que no pongan fotos de ningún tipo en Internet, estoy teniendo un diálogo poco realista porque sé que lo van a hacer. Entonces, la idea es tener una comunicación más reflexiva, pero desde que son chicos. Tú no le puedes enseñar a alguien muy tarde a cuidarse en ningún ámbito, ni en este, ni en la alimentación, ni en nada. Hay poca conversación en Chile en los hogares respecto a eso. Vayamos mezclando capacidad empresarial, capacidad productiva, capacidad familiar. Eso lo hace muy entretenido desde el punto de vista empresarial, Oliver. Tú lo estás viendo. Una cosa es la privacidad, como nos viene, nos explica María Páez, otra es la seguridad. ¿Qué es lo que ven ustedes como Microsoft en la seguridad en el desarrollo de estas nuevas tecnologías? Parece que conforme avanza todo este mundo, cada vez más transacciones se hacen en el mundo digital. Compras un billete de avión, haces una transacción bancaria, compras en el supermercado. Y eso quiere decir que cada vez más de tu actividad económica se produce online. Y hoy en día, igual que tú, no sales de tu casa y dejas la puerta abierta, no aparcas en un strip center y dejas el auto con la llave puesta. ¿Por qué en el mundo de Internet, que cada vez se parece más a la actividad comercial que haces en el día a día en el mundo físico, sí lo haces? O sea, ¿por qué descuidas tus claves? ¿Por qué compartes tus claves? ¿Por qué no cierras las sesiones después de haber hecho la transacción económica? Entonces yo creo que es importante que todo el mundo asimile el mundo digital un poco al mundo real. Y los mismos cuidados que una persona toma en el mundo real, debería tomarlas en el mundo digital. Hay que perder la inocencia. Exactamente. Esa es la, buscar la seguridad para que no, con mis cosas mismas que voy subiendo, se vayan cometiendo estos actos. Pero ustedes tienen una página de internet segura. Yo entiendo que ustedes también bloquean a aquellas personas que están buscando a ese antecedente de información no muy deseada por todos. Mira, básicamente nosotros bloqueamos todas las páginas de abuso sexual infantil porque nos parece que es algo que nos debe estar circulando a través de la red. Y es internet, el espacio donde el comercio de estos contenidos se da, eso es algo terrible, dramático y una pequeña contribución es bloquear esto. Si todos los ISPs del mundo bloquearan esto, internet sería un espacio menos atractivo para esto. Al mismo tiempo... ¿Es verdad que ustedes han bloqueado más de 4 millones de posibles...? Entre 450 mil y 1,2 millones de intentos al año de gente que está en Chile y que a través de nuestra red quiere tener acceso a un sitio con estas características. No es poco, no es nada de poco. Muy importante. Entonces es importante bloquearlo. Ahora, otra cosa respecto a lo que dijo Oliver, cuando él habla de las claves, lo mismo pasa en el mundo infantil. Los cabros, los jóvenes, tienen la tendencia en un acto de amistad a compartir sus claves de redes sociales. Como se la doy a mi amiga, se la doy a mi pololo. Y eso abre el espacio para una cantidad de hitos de ciberbullying. Quiero dejarlo hasta acá para hacer una pequeña pausa porque en la segunda parte del programa queremos conversar específicamente de estas materias. Muchas cosas que también se suben y no cuentan con la anuencia de la persona para subirla y se difundan como ustedes han sabido. Denos un minuto, vamos a seguir conversando sobre estos interesantes temas sobre la seguridad en la internet, sobre la privacidad que tenemos que tener. Quiero agradecer muy especialmente a la Universidad del Desarrollo y a la Fundación País Digital por permitirnos estar aquí conversando en este último programa de esta 14 ya que hemos tenido durante esta primera temporada. Un minuto y ya volvemos. Ya estamos de regreso acá hablando sobre la privacidad y la seguridad en internet. Este tema tan importante y tan especial muchas veces es la preocupación de la educación de nuestros niños. Y justo María Paz nos estabas comentando tú cómo de alguna manera se ha ido subiendo cosas sin la anuencia de las personas. Pero yo quiero recordar dos temas que son fundamentales. Todos conocemos de alguna manera la experiencia del buena Nati. ¿Se acuerdan de ese video que se subió sin la anuencia de esta Nati? Finalmente ellos demandaron a la persona un acto sexual no muy requerido. Y luego hay otras personas que han ido subiendo niños de 14 años que han ido subiendo fifí, han ido subiendo imágenes muy duras de ver, pero con la voluntad de ellos, pero obviamente no tienen todavía los 18 años. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos enseñando? ¿Cómo vamos regulando esto? Y otro tema que me gustaría junto tocar con ellos es el tema del bullying. Hay mucha preocupación en los colegios y en los padres. El bullying que se está produciendo a través de las redes sociales en los niños, sobre todo en los teenagers. ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Qué estudios han hecho ustedes respecto a estas materias? Dos notas. Lo primero es dramático lo que pasa en el caso de Nati y lo que pasa en el caso de Fifi, pero el cambio que ha habido entre 1 y 8 también hay que notarlo, porque en el caso de Nati ella es una víctima y sufre que esto se exponga. En el caso de Fifi y todos estos niños hay una disposición mucho mayor de todos ellos y hacen esto para exponerlo. Y no es el caso de ellos. En general hay un tema generacional ahí, cultural, de sobreexposición. Esto se veía en Chile. En Chile somos tremendamente buenos para exponernos en fotos. En general la juventud. Hay algo sociológico que yo no podría explicar de qué se trata, digamos, pero los papás tienen que ponerle ojo a esto. Contraste en Estados Unidos, los colegios de manera concertada con las autoridades, etc. Han hecho una campaña muy fuerte y hoy día los adolescentes norteamericanos te dicen, no, yo no tengo Facebook, porque cuando yo sea grande y busque pega, voy a tener toda mi vida para estar en Facebook y no tengo por qué exponerla. O sea, eso como contraste. Hay una necesidad en Chile de exponerse que es curiosa, que hay que tener cuidado. Y esto es una atención a los padres de adolescentes. Hoy día la iniciación sexual de los adolescentes y los pre-adolescentes es digital, ni siquiera es humana, es digital. María Paz, y respecto al bullying, María Paz, tú también eres presidenta de ACCIONA. Yo creo que esto es un tema súper importante en la responsabilidad social de la empresa de ir cómo vamos ayudando también en la educación de los niños que van a ser nuestros futuros ejecutivos. Nosotros hicimos un estudio hace como cuatro años atrás sobre la relación entre bullying y ciberbullying. Y nos dimos cuenta de dos cosas fundamentales. Uno, en la misma relación. Es decir, hay un 30% de niños en el mundo escolar que es pasivo observador, un 30% que es más agresivo y un 30% que es víctima. El drama del ciberbullying es que estira esta experiencia terrible que sufren los niños en el colegio al resto del día y no solo al círculo del colegio, sino que a todos sus contactos sociales. Es decir, multiplica el dolor del bullying por mil. Y ha llevado, en algunos casos, a suicidios de jóvenes. O sea, es bien dramática la experiencia de tener toda tu identidad maltratada en las redes. Déjame saltar del bullying de la familia, al bullying personal, al bullying empresarial. Oliver, tú estás mirando en el fondo hoy día que también las redes sirven para desarrollar las marcas. Y muchas veces nos encontramos con, lo ves en Twitter, lo ves en distintos desarrollos tecnológicos una cantidad de información respecto a que un mal servicio o un buen servicio te hayan podido producir. ¿Cómo estás viendo tú este tema en la Internet? ¿Cómo está la seguridad de las mismas marcas para defenderse sobre a veces temas que no estaban pensados o que fueron injustos? Parece que el poder del consumidor es totalmente distinto. O sea, las redes sociales lo que le han dado es una voz y una voz que muchas veces es inmediata y muy emocional, digamos. Con lo cual, ves desde declaraciones de amor a una marca hasta declaraciones de odio tremendas, digamos. Entonces, ahí básicamente lo que las empresas tienen que hacer es entender que ese fenómeno existe, no darle la espalda. Y hoy en día hay herramientas muy efectivas de escucha que te permiten saber qué están diciendo de tu marca, que te permiten saber qué piensan tus ciudadanos de tu labor como servidor público, como alcalde de un municipio. O sea, es una ventaja también que si se utiliza de la manera correcta, te permite saber qué piensan tus consumidores, qué piensan, digamos, tus clientes y poder actuar. Y lo que podemos hacer es darle la espalda. Yo soy una pyme, te estoy escuchando en este momento, soy una gran empresa. ¿Es una necesidad que yo hoy día tenga alguien a cargo de esta escucha abierta como tú planteas ir definiendo una estrategia comunicacional de mi marca desde el punto de vista del desarrollo de Internet? Es que cada día más transacciones ocurren en Internet y cada día son más los clientes que primero buscan referencias en Internet y después deciden su compra. Entonces, la realidad es que es una voz muy fuerte y es un lugar donde deciden si comprar o no tu producto. No solo, digamos, quejarse o amar la marca, sino deciden si comprar o no tu producto. Entonces, no puedes darle la espalda a ese mercado porque está ahí y es gigante. Estamos construyendo una economía digital. Estamos construyendo una ciudadanía digital, un país digital. Hemos hablado sobre, desde el principio, sobre la infraestructura importante que necesitamos en el tema de telecomunicaciones, sobre los usos, sobre la seguridad, sobre la privacidad. Todo esto finalmente nos va construyendo este gran país digital. Ustedes dos representan a dos de las empresas más importantes sin duda en el desarrollo digital del país. Yo quiero avanzar un paso más. ¿Cómo logramos que las empresas chilenas, que las pymes, tomen de alguna manera esto que estamos conversando acá y lo hagan propio? Es decir, ¿cómo cambia la productividad de las compañías a partir del desarrollo digital que ustedes nos están hablando? ¿Cómo se protegen ellos respecto a los temas de la privacidad y la seguridad? Quiero que ustedes les den un consejo de alguna manera a todos aquellos que son emprendedores que nos están escuchando. Mira, eso te iba a decir, los emprendedores, por ejemplo, tienen, gracias a Internet, el acceso al mundo, a los mercados, a un marketing abordable. O sea, no necesitan tener los presupuestos que tenían antes las grandes marcas y las grandes empresas para llegar y encontrarse con sus mercados. O sea, tú ves que cruzado con el mundo del emprendimiento está Internet y está su presencia online, cómo desarrollan marcas ahí, estrategias de comercialización. O sea, yo diría que gracias a Internet hay un mundo de empresas que hoy día puede existir y que no podía existir antes, digamos. Bajan los costos. Es otro país. Ahora, hay que habilitar a todas las personas, comunidades, etcétera, para que lo puedan usar y puedan explotar eso. Antes de ir con Ori, les quiero dar un ejemplo. Vengo llegando de un gran seminario en Estados Unidos, en Miami, Emerge Americas. Y en este seminario una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, por ejemplo, fue el cierre de muchos retailers, producto de que no pueden competir contra Amazon. La gente ya hoy día está comprando directamente. Entonces, cuando les planteo el tema de esta seguridad que estamos hablando y País Contigo, Oliver, es cómo yo, que soy una empresa, me adapto a este nuevo desarrollo que a veces no lo estoy viendo venir. O sea, Kodak, tan importante fue, quebró a partir de los cambios que hubo. ¿Qué pasa en estos desarrollos? O sea, el mundo digital está transformando la economía. Igual que el mundo industrial quebró empresas, el mundo digital está quebrando empresas. Eso es una realidad porque nunca ha sido tan eficiente desde el punto de vista de costo construir una nueva empresa como hoy. O sea, con tecnologías como la nube, con la capacidad de acceso a comunicación masiva de muy bajo costo, siempre aparecen nuevos modelos de negocio que siempre van a estar desafiando a operadores tradicionales. Lo único que le queda a las compañías, sea una pyme o sea una gran empresa, es tener los ojos bien abiertos, innovar, saber que hay tecnologías que hoy no se conocen que probablemente sean un problema futuro y como tú decías muy bien, contratar millennials y pensar en innovación abierta porque es lo que se viene. Déjame ir con algo a la María Paz y piénsate por mientras respecto a la regulación que tenemos que tener como Estado de políticas públicas en el tema de privacidad y seguridad. Pero quiero seguir con la línea que comentaba recién Oliver. Hoy día la gran tendencia es IoT, la gran tendencia es la nube, la gran tendencia es la movilidad. ¿Cómo están viendo ustedes, María Paz, la seguridad que va a tener que tener todo esto a partir del Internet of Things o como ya habla Cisco, el Internet of Everything? Mira, a nosotros en este programa que veníamos desde el 2008 nos cambió la vida con la irrupción de los smartphones. O sea, tú antes le decías a los papás en el mundo de la seguridad de Internet para los niños ponga el computador, por favor, en un lugar visible, que el niño no tenga el computador en su pieza. Estupendo, ya van a andar todos con el smartphone y los papás no se han dado cuenta que si a veces no le tienen un plan de datos al niño, no importa, porque el niño va a ir a la casa de su amigo, se va a conectar a Wi-Fi y tiene acceso a todo el mundo en su teléfono. Entonces, esta cuestión es imparable y uno no puede apostar al rol de policía de los papás ni de los proveedores de tecnología. No existen los software perfectos para los bloqueos perfectos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con los niños, trabajar en relaciones de confianza para conversar, enterarse, participar, participar con ellos, saber qué ven en la tele, saber qué están viendo, porque los niños ya no ven tele en la tele, ven tele en el teléfono. Entonces, hay que estar ahí, presente, enterándose y al mismo tiempo educando y eso no tiene que ver con cuán ducho o experto sea el papá en tecnología. Eso es algo súper importante para nosotros. Una mamá, un papá que no sepa nada de tecnología puede tener las conversaciones adecuadas con sus hijos para que sus hijos se cuiden en este mundo. Hay recursos en Internet, hay todos los recursos educativos del caso, pero el papá, la autoridad y el papá empoderado y preocupado por su hijo no necesita ser un experto en tecnología para esto. Y la regulación, ¿es suficiente para todo lo que está pasando o tenemos que avanzar en una regulación distinta? Es que el mundo regulatorio analógico aplicado al mundo digital es tremendamente complejo. En el mundo digital no hay fronteras, en el mundo digital hay un set de reglas que es totalmente distinto a lo que es la regulación, digamos, del mundo físico. Entonces, lo que hay que hacer es pensar de manera muy pragmática y hay que proteger determinadas cosas. O sea, una cosa que hay que proteger es la identidad de la persona. O sea, ¿cómo aseguramos que María Paz es María Paz cuando está a mil kilómetros en un teclado? Y lo siguiente es, ¿cómo resguardar la privacidad de los datos de la persona? O sea, ¿cómo puedo yo tener control de yo decidir qué datos quiero que sean públicos, iguales no? ¿Qué datos son usados de qué manera? O sea, yo no puedo dejar mis datos contigo como un hotel de datos y que tú uses los datos para otra cosa. Ahora, es un tema muy complejo. Tú sabes que el proyecto de ley está parado en este minuto. Y porque son temas complejos. Nosotros con la Fundación País Digital tenemos una alianza con Bergman Center que es el gran referente en esta materia en el mundo. Y ha sido un tema muy complejo porque la internet va muy rápido. Y el desarrollo digital a todos nos lleva por delante. Se supera las regulaciones. Estimada María Paz, estimada Oliver, la verdad que ha sido un programa sumamente entretenido. Yo quiero aprovechar de despedirme porque este es, como les comentaba, el 14 programa que hemos hecho durante esta primera temporada. Hay un libro que nos quedó pendiente para mostrarlo para la segunda temporada, María Paz. La verdad que ha sido una temporada superinteresante. Hemos hablado sobre ciencia, innovación y tecnología. Hemos pasado de la academia al mundo empresarial, al mundo público. Hemos podido tener acá a grandes invitados. Espero verlos muy pronto en una segunda temporada para poder seguir hablando de estas materias. Quiero especialmente agradecer a la Fundación País Digital y al Universidad del Desarrollo que hicieron posible esta primera temporada de iChile. Hasta pronto. Nos vemos muy luego. ¡Gracias! ¡Gracias!